Hoy inauguramos esta área recreativa de juegos tradicionales del Bierzo. Le damos gracias a la Brigada de Obras y a la empresa Eventos 24, que ha sido la encargada de confeccionar todos los juegos, donde tenemos los aros con guía, un juego que hace muchos años tenía mucho éxito. También tenemos los zancos. Luego tenemos aquí a continuación lo que es el bolo, el tradicional bolo berciano está allí, a continuación, donde está la piedra. Y también tenemos el juego de la llave, el juego de la rana, algunos más que se pueden hacer en todo este espacio abierto, donde lo que vamos a intentar, una vez que ya tenemos este sitio tan concreto, que además viene a ser una propuesta también que nosotros hemos recogido de la Asociación de Vecinos, lo deseable es que los niños, los escolares, vengan a realizar aquí, a conocer lo que son todos estos juegos tradicionales, y es el siguiente paso que vamos a dar. Es importante tener ya esta zona de espacio donde está la caseta, donde va a quedar todo perfectamente guardado para ir haciendo cada uno de los eventos y actividades, que es un espacio grande, protegido, de unos 1.400 metros cuadrados, que va a dar lugar a realizar el juego del bolo berciano a la fila del cuadro con total seguridad. Y luego va a haber unas mejoras de cara al próximo año. Vamos a plantar árboles en la zona, por así decirlo, localizada de salida y entrada del sol, de oeste a este, con lo cual va a haber en los próximos años una zona importante de sombra. Y también, además de acondicionar y dar entrada a la fuente de agua, pues va a haber también una instalación eléctrica para, bueno, pues en el periodo, sobre todo de invierno, que oscurece muy pronto, pues tener algo de luz artificial. Y es importante que además vamos a tener el primer torneo de bolo berciano, después de haber hecho varios torneos de exhibición, ya tenemos el primer torneo de bolo berciano Ciudad de Ponfarrada, que va a ser este sábado a las 6 de la tarde. ¡Gracias!